Amor que gira Amor que siempre es nuevo Amor que gira y gira Y si se va, regresarás Nunca morirá dentro de los dos Porque entre nosotros no hay adiós Gira, gira, gira Gira, gira, gira Con el sol llegó Con el sol se irá Pero al otro día volverá Amor que siempre es nuevo Amor que gira y gira Y si se va, regresará Nunca morirá dentro de los dos Porque entre nosotros no hay adiós Gira, gira, gira Gira, gira Gira, gira Gira, gira Gira, gira, gira